Buenas tardes, candidata. Me gustaría que me hablan un poquito de ese transcurso de las dos semanas, de lo que lleva de campaña. Pues hemos andado ya por muchas colonias, hemos recorrido muchas colonias y es una satisfacción enorme que nos han recibido con regocijo, hasta con comida. Nos han preparado carnita de puerco con opales, pozole. Hemos recorrido a muchas colonias donde los mismos indígenas, purépechas y cumiay, se han dado a la tarea de cocinar por sorpresa. Llegamos y es una sorpresa. Y en todas las colonias hemos recibido de veras con gran satisfacción lo que es este gran proyecto de Movimiento Ciudadano. Candidata, ¿nos podría decir sus propuestas que traen para los ciudadanos? Pues mira, traemos muchas propuestas. Yo creo que cada comunidad a la que llegamos, el conocimiento de causa que tenemos en razón a la administración pública, porque ya fuimos regidores del 21 ayuntamiento de Tecate, las necesidades de esa seguridad ciudadana, las necesidades en todos los temas, educación, deporte, cultura, salud, personas de la tercera edad que han sido hasta discriminadas y desprotegidas por el gobierno, niños que buscan becas de uniformes. Traemos grandes proyectos, tanto la presidenta municipal, Norma Mesa, como tu candidata amiga. Tenemos grandes propósitos y que los vamos a hacer realidad, firmes en lo que vamos. Vamos a empoderar a las mujeres. Vamos con apoyos para mujeres, jefas de familia, económicos y de capacitación. Vamos por apoyos a todas aquellas personas de la tercera edad que también están totalmente desprotegidas. Vamos a empoderar a los ciudadanos, les vamos a devolver el poder a los ciudadanos. Vamos sobre gobiernos abiertos, transparentes, con rendición de cuenta. ¿Qué es lo que realmente necesita Tecate? Tecate no necesita más gente corrupta gobernando. Tecate no necesita que aquellos que gobiernan se roben el erario público. El erario público se debe de respetar, se deben de asignar todas las partidas que existen de amortiguamiento a la pobreza. Debemos de apoyar a los ciudadanos. En su caminar por estos días de campaña, ¿alguna experiencia muy en particular que se ha encontrado de reclamo, de petición? ¿Qué le ha llamado la atención? El tema fundamental es el de seguridad. Sinceramente la seguridad ciudadana es fundamental, es un derecho de los ciudadanos y es una obligación de los que gobernamos otorgarla. Es primordial que empecemos nosotros a dar esa seguridad cierta a los ciudadanos. Pero no nada más, es el ataque a la delincuencia. La seguridad ciudadana engloba muchas cosas más, como es la prevención del delito, el estar pendientes del joven, del niño, de la formación de ellos mismos, de la creación de centros comunitarios donde tengan deporte, cultura, educación, para prevenir el delito, para ir formando ciudadanos sanos, ciudadanos comprometidos, ciudadanos profesionistas. Hay mucho que hacer por esa seguridad ciudadana y únicamente lo vamos a lograr aquellos que sentimos, aquellos que nos duele el pueblo. ¿Cuál es el mensaje de Marina Caledrón para todas esas gentes que están desprotegidas o preocupadas por lo que está sucediendo en Tecate? Que tenemos que hacer el cambio fundamentalmente y de raíz. No podemos dejar la presidencia municipal en manos de los que nos han robado. No podemos permitir más que gobernantes tradicionales y corruptos decidan el rumbo de Tecate. Tenemos que ganar esta elección. Es prioritario para todos los ciudadanos tecatenses. Tenemos una gran encomienda este 5 de junio por el bienestar de nuestros hijos, por el bienestar de nuestras familias. Yo como diputada veré mucho por los ciudadanos tecatenses, pero sobre todo legislaré con leyes que beneficien y que hagan que el funcionario público esté y pase por ellas, porque tenemos una ley anticorrupción, tenemos una ley de austeridad, tenemos una ley de participación ciudadana en donde vamos a colocar al ciudadano en medio de la toma de decisiones. Vamos a crear una plataforma digital y vamos a estar en línea para que haya denuncias de aquellos gobernantes corruptos. Tenemos que hacerlo, ciudadanos, yo creo, los tiempos de Dios son perfectos. Estamos para servir a la comunidad de todo corazón.